Hola niños, espero que se encuentren bien. En estas semanas nos corresponde trabajar reflexión y refracción de la luz. ¿Qué es la reflexión y refracción de la luz? Ahora lo vamos a ver. Reflexión de la luz. Es cuando la luz llega a una superficie opaca y se refleja. El rayo de luz reflejado es el que llega a nuestros ojos y nos permite ver el objeto. ¿Qué es la reflexión de la luz? Es cuando la luz pasa de un medio a otro distinto. Cambia de velocidad y como consecuencia de ello varía su trayectoria. Reflexión o reflejo. ¿Sabías que los espejos son ejemplos de objetos que reflejan toda la luz que reciben? Produce una imagen casi exacta a la del objeto que se ubica delante. Reflexión. ¿Sabías que un ejemplo claro es el de un cuerpo parcialmente sumergido en el agua? El objeto se ve como si se doblara al entrar en el agua. Observa el ejemplo. El rayo de luz cambia de dirección. Ahora, amiguito, se les va a ir a realizar el experimento de la cuchara cortada. Es un experimento de refracción de la luz. Para el experimento necesitas un vaso de vidrio, un cuarto de litro de agua, una cucharada sopera. Procedimiento. Introduce la cuchara en el vaso. Observa la cuchara en el vaso. Anota lo que observas en tu cuaderno. ¿Qué hacer en nuestro experimento de refracción? Procedimiento. Para saber cómo funciona el fenómeno óptico de la refracción, usaremos primero el vaso de cristal vacío. Si vemos a través de él la hoja de papel, veremos la flecha en la dirección que previamente hubiéramos establecido. Esto quiere decir que no se observa ningún tipo de alteración en nuestro dibujo. A continuación, rellenamos nuestro vaso de cristal con agua. La diferencia entre la primera situación y esta es que simplemente el contenido de nuestro recipiente, agua o aire. Por extraño que parezca, si el vaso está relleno con una u otra cosa, también veremos a la flecha en una dirección u otra. Una vez que el vaso de cristal está lleno de agua, volvemos a probar los pasos que indicamos en la primera situación. Por arte de magia, la flecha aparece ante nuestros ojos, siguiendo una dirección contraria a la que realmente está dibujada. Ahora te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la luz? ¿Cuál de las siguientes materiales nos servirán para proteger lo mejor del sol? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. ¿Un vidrio transparente? ¿Un árbol bien prondoso? ¿Unas cortinas? ¿Un paraguas? ¿Cuál de las siguientes elementos no es una fuente de luz? ¿Un teléfono celular? ¿Un fuego artificial? ¿Un cable eléctrico? ¿Una estrella? ¿Qué objeto refleja mejor la luz? ¿Una sombra? ¿Un vidrio transparente? ¿Una pared áspera? ¿Un espejo? ¿Seis? ¿Qué es la reflexión de la luz? ¿Siete? ¿Qué es la reflexión de la luz? Registra las respuestas en tu cuaderno y envíaselas a tu profesora. Ahora vamos a responder a esta siguiente pregunta. ¿Qué he aprendido después de lo observado en el video? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?